Uh, 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 sé que no eres feliz, que ya no andas bien, sé que has pensado en regresar, sé que no resultó tu nuevo amor, lo que son las cosas. Yo, te puedo decir, nada a mi favor, si se fue contigo el amor. Yo, al igual que tú, jamás te olvidé, lo que son las cosas. Esta vida sin ti no es nada, esta vida si tú no estás, se desesperada, equivocada, sin tu amor. Esta vida sin ti no es nada, esta vida si tú no estás, se desesperada, equivocada, sin tu amor. Esta vida si tú no estás, se desesperada, equivocada, sin tu amor. Uh, 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 uh